Yo soy María Gabriela Rojas, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. He venido ejerciendo mi liderazgo junto al equipo de la Federación de Centros Universitarios de la UNED, donde hemos realizado diversas actividades sociales, políticas y estudiantiles. Así como también he participado en diferentes actividades políticas, como la organización del equipo Guardián del Voto en diversos escenarios electorales, también asambleas de ciudadanos y giras municipales. Nos encontramos en una de las entradas principales del comedor universitario, donde actualmente formo parte de la comisión encargada de velar por la excelente calidad de servicio hacia el sector estudiantil, donde hoy en día somos uno de los mejores comedores universitarios a nivel nacional. También he participado en los cursos de inducción que son dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, asambleas estudiantiles, pases de aula, marchas. Y actualmente, junto con nuestro equipo, estamos promoviendo un nuevo movimiento estudiantil llamado Ruta Unetense. Creo que debo formar parte de LIDERA porque como joven tengo el compromiso y la responsabilidad de prepararme para ser partícipe del desarrollo social, político y económico de nuestro país. Quienes formaremos parte de la nueva generación de LIDERA, tenemos el deber y la obligación de continuar la lucha que se ha emprendido para la reconstrucción de un mejor país. Gracias por ver el video.